Lo que dice Foncuberta respecto al archivo y dejar de sacar fotos y sobre la utilidad de sacar fotografías ahora con la gran cantidad de imágenes que hay, en un sentido por supuesto que le encuentro razón. Pero del otro lado, y ya lo digo desde un punto de vista muy personal de lo que a mí me pasa, para mí sacar fotos es algo casi inevitable, es algo que yo hago en realidad como, digamos, me hace una actividad tan natural casi como respirar. Saco fotos todos los días, llego a la cámara conmigo. Entonces, digamos, obligarme a no sacar fotos sería una situación muy rara. Pero creo que hay que, en mi caso yo mezclaría un poco las dos, las imágenes actuales y de alguna manera vinculadas a lo que es mi archivo. Me defino como fotógrafo. Digamos que esa disquisición entre fotógrafo y artista visual, no sé, yo me siento plenamente identificado como fotógrafo, siempre lo he sido y estoy muy centrado en eso. Creo que, digamos, artista visual es una categoría mucho más genérica dentro de la cual está la fotografía. Yo simplemente uso la fotografía porque es mucho más específica y creo que es la que mejor me define. Si tengo que pensar, si tengo que hacer otras cosas, yo diría que ahora estoy más volcado últimamente al tema de utilizar la imagen fotográfica en un lenguaje gráfico más genérico, más de artes gráficas. Entonces me gusta mucho la aplicación de la imagen fotográfica en contextos que no son estrictamente fotográficos. Ahora voy a hacer una muestra con Rolf y en esa muestra voy a trabajar un tema que lo llamé Amor 24 horas o Chica Hot, que tiene que ver con los papelitos esos de prostitutas acá en las calles. Y estoy trabajando sobre esas imágenes, que son imágenes de alguna manera públicas, porque están en la calle aunque nadie las mire, pero todos las vemos. Y hago una fotografía sobre esas imágenes y la llevo a un soporte gráfico diferente de una fotografía. Creo que ese es un camino que me... ¿Lo imprimís en otro soporte? Estoy buscando... Sí, estoy imprimiendo algunas cosas en un soporte fotográfico y otras las imprimo en un soporte, digamos, de papel, pero donde tienen más parecido con un afiche o con esa misma estética de la calle que con lo que sería una fotografía en su presentación natural. Y al mismo tiempo estoy utilizando, eso se va a ver en la muestra, esas fotografías y esos papelitos como collage u otras cosas. Yo creo que el tema de la fotografía clásica en el sentido de la imagen que uno recorta de la realidad y la pone dentro de ese rectángulo que es el cuadro fotográfico, yo creo que es una posibilidad absolutamente infinita. Por un lado es como si fuese una obstrucción, en el sentido que es una limitante, es trabajar con ese rectángulo. Pero en esa limitante es donde está, me parece, la esencia de la fotografía. Lo que yo le encuentro, digamos, a la fotografía es eso, de tomar un segmento de la realidad, recortarlo con la cámara y sacarlo de ahí, abstraerlo de eso y transformarlo en una entidad diferente. Para mí esa es la esencia de la fotografía y creo que esa posibilidad es infinita. Entonces no creo demasiado en la necesidad de hacer técnicas muy diferentes, en buscar, digamos, renovación en otras cosas. Yo creo que la renovación se da de una manera espontánea en la mirada simplemente porque somos fotógrafos del momento en que vivimos. Entonces simplemente eso ya nos va cambiando nuestra propia percepción, nuestros intereses y también la realidad que fotografiamos. ¿Y por qué el público se aburre mirando fotos? Yo no sé si el público se aburre mirando fotos. Puede ser, hay muestras que son aburridas, coincido, hay muestras que resultan muy aburridas, pero no sé, en todo caso también es cuestión de darle un espacio a la fotografía y darse un tiempo para mirar una muestra. Creo que cuando uno entra un poco en una mirada de otro fotógrafo y se da un poquito de tiempo para hacerlo, llega una comprensión más interesante. Si no fuera fotógrafo, digamos, si tuviera que elegir otra cosa y dejara completamente del lado de la fotografía, algo que me resulte impensable porque lo llevo demasiado adentro como para dejarlo y es parte mía. Pero si no fuera, si no hiciera esto que hago, me encantaría ser escritor. Siempre me gustó, fantasé con ideas de hacerlo y de hecho escribo permanentemente cosas que no tienen mayor relevancia, diarios, observaciones, cosas que se me ocurren, ideas y hasta pequeños ensayos. Pero creo que me gustaría escribir y me gustaría escribir ensayos y pensar en términos de ensayos y escribir eso y ficción. Como las fotos. Como las fotos, porque me parece que la palabra tiene un peso extraordinario. Las imágenes son extraordinarias, pero las palabras realmente tienen un sentido y un significado muy profundo. A mí la palabra es algo que me encanta y de hecho soy un lector permanente. Leo todo el tiempo estoy leyendo mucho y muy distinto. Y si pienso en mis escritores favoritos, sin duda Borges a la cabeza. Borges ha estado siempre y siempre que vuelvo a Borges me sigue maravillando, me parece perfecto. Contemporáneo César Aira me parece extraordinario y leo mucho de Aira y me encanta todo lo que escribe. Y su último ensayo sobre el arte contemporáneo es una maravilla. Y poner un tercero sería medio difícil elegir una, pero voy a inclinarme por elegir una obra que para mí es deslumbrante y casi de lo mejor que he leído en mi vida, asegúrate de lo mejor, que es Rulfo, Pedro Páramo. Por Pedro Páramo lo pondría Rulfo, por esa obra perfecta. Si pienso en fotógrafos, el gran maestro para mí, a lo mismo que Borges en la literatura, para mí es Walker Evans, sin ninguna duda. Walker Evans realmente me abrió la cabeza cuando lo conocí, que habrá sido por el año 81, 82, cuando la primera vez que lo vi, me pareció extraordinario. En segundo lugar, Cartés, me parece de una poesía y de una diversidad lo habrá hecho que es extraordinaria. Y podría mencionar, en la Argentina que ha sido mi referente en tantas cosas, Cópola, si bien no he estudiado con él pero lo considero un referente. Pero también quisiera mencionar a uno que está recién ahora teniendo reconocimiento. Se murió muy joven y tiene una obra extraordinaria que es Luigi Girri, italiano, extraordinario. Luigi Girri con el que siente una afinidad muy especial en cuanto al tipo de imágenes y que me parece maravilloso y que además ahora leí algo que para él el gran maestro de su fotografía ha sido Walker Evans, con lo cual me sentí bastante contento e identificado con su opinión. Gracias, Facu. Gracias a vos. Buenísimo.